Bueno, coleccionismo, por coleccionismo puede servir. Alemania, no es que estamos hablando de fantasciencia, Cariola, llena de dinero alemanes, lleno. Mi bisabuela, mi abuela me cuenta, yo me quedé impactado cuando me lo dijo, que una noche soñó que el banco quebraba. Se fue al director del banco, la madre de mi abuela, ah, he soñado esto, no señora, tranquila, el banco es seguro, no se preocupe. Menos de una semana el banco quebró. Estaba en la crisis del 29, 30, mi bisabuela casi, la madre, casi enloquece. El dinero que tenía guardado en el banco. Así, y así puede pasar, puede pasar porque ya pasó. No, no es que, es que, no, quién sabe, ahora hay mecanismos mejores. No, 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 no. Los mecanismos son mejores para la ganancia suya. Entonces, ¿por qué si la idea es transformar el ahorro que uno tiene en el cuento en acción? Así que ya no va a ser dinero, dinero el que tiene en el banco. Va a ser acción del banco. Tú tienes 100 mil, 20 mil pesos en el banco, banco, digamos, va a la norte. Ya se vuelve, 20 mil pesos de acciones va a la norte. Si la acción va a la norte, lo siento, en una semana ha perdido el 20%. Ah, tu dinero ha perdido el 20%, o lo siento, ha perdido el 50%. Ah, sí. Esto va a pasar porque ahora hay que llegar a un punto de colapso, che. Hay que saber empezar otra vez el juego. Inderdar otra vez, antes que la gente se desarrolle y cree moneda alternativa, se independentice. O la otra es militarizar, eh. En Europa ya han hecho Euro Game Force. Una policía que puede entrar en tu casa y matarte. ¿Como el FEMA en Estados Unidos? Puede ser, no lo conozco, no, eh. Los FEMA son los campos de concentración, pero todo eso, digo, yo lo he visto en videos y en libros y demás, pero la, como que se plantea esa realidad, pero la realidad actual no corresponde. Es como que tal vez eso pueda pasar. Se supone que en Estados Unidos hay, no sé cuántos miles de campos de concentración, de espacios donde pueden ser campos de concentración, por si el dólar truena, todos los rebeldes van y los meten ahí. O sea, hay muchos documentales de esos lugares, de FEMA. Están desocupados. Ahorita están desocupados, pero tienen toda la infraestructura, cámaras de seguridad, todo el rollo. Cárceles. Cárceles, pero gigantescas. Y no están en función, pero... O sea, no están en función porque no hay nadie. Pero están documentados de que, de civiles que dicen que es esto. Entonces, en todo Estados Unidos hay lugares así. Yo estaba, hace poco estuve en Nueva York. El miedo que hay en Nueva York es increíble. Y de una forma hay beneficio de la seguridad. Nadie se atreve a hacer algo malo porque tiene cámara, todo está controlado. Pero sí, la gente no tiene Facebook. Se ha salido. Fue en casas, quería sacar fotos. No. No. Wow, sí, un miedo y... Claro, con estas cosas... Y sí, hace poco, ¿eh? El propio Estado... ¿En qué revista le estaba leyendo? Ya, Estado de democracia en Estados Unidos no hay. Por eso México todavía tiene... Pero claro, las ciudades, olvidámonos de las ciudades. Las ciudades son panteones. Panteones. Por eso ecoaldeas. Yo estoy viviendo cerca de Bonifacio García. Aquí, en el Rancho Alegría, cerca de un Rancho Alegría. La Reserva Las Estacas. Porque sí, el agua es importante. Con Jack Cracau. No sé si conocen. Jack Cracau. Sí, Cracau. ¿Y la Moringa? ¿Conoce la planta de la Moringa? Él está promoviendo mucho la Moringa y la Ceolita. ¿Dónde es? Aquí. Reserva Las Estacas. Reserva Las Estacas. La Ceolita es esta mineral. Sí, es una polva vulcanizada aquí. La suave de limpia, se quita la parte negativa y sale, sin dejar contraefecto. La causa, me dijo Jack, de la más alta causa de enfermedad en Estados Unidos, es efectos colaterales de medicamentos. Sí, no, por eso hay que leer Ivan Illich. Y Ivan Illich ha escrito otro libro, Energía y Equidad. El momento que más crece la energía, el desarrollo, menos hay equidad. Más uno puede ir rápido, con el carro, con el avión, con el navío, y menos hay equidad. Y entonces, por eso los mayas no desarrollaron la rueda. Dicieron, hace más daño. La rueda. La rueda. Los mayas. O lo que llamamos maya, porque esto es otro argumento interesante. Los mayas eran solo mayapán. Tzales, Tzales, Palenque, ¿cómo se llama? ¿Qué tú más? No. Bonampak, Pontonina. Todo era ciudad de Estados. No había un imperio maya. De la forma que hay que empezar a criticar todo el conocimiento que sabemos, llegamos a un punto que, al final, Estados es nuestro problema. Porque el que toma la deuda a nuestro nombre con el banco, es el Estado. Sí, empezando porque no es nuestro dinero, es de ellos. Lo toma, lo compra del Banco de México, S.A., o del Banco Central Europeo, de la Federal Reserve, a nombre de los ciudadanos que la presentan. Entonces, si me permite, bate a la chingada del Estado. O, hay que la oír de la otra forma, hay que liberalizar el Estado. Se puede decir que está secuestrado por los bancos. El Estado. El Estado, el sistema. El gobierno. El gobierno. Es como la situación civil. Si hay un solo patrocinador, el dinero es solo el bancario que usamos. Usamos solo el dinero de los bancos. Es un patrocinador. Ellos mandan, incomodártelo en el precio. Porque a Grecia, que no obedece a la reforma, le vendo 100 euros al 18%. A Alemania, que es mi amiga, le vendo 100 euros al 2%. Y si esto lo puede hacer, si eres tú que decide. En Estados Unidos hay gente que estudia, los estudios... No, se endeudan a la mala muerte. A la muerte, no. Yo, afortunadamente, fui a la secundaria contadoría. Estudié 5 años. Y me acuerdo que el primero que entré, en el Terzo había mercados. Stock, la bolsa de valores. Cuando llegamos a la bolsa de valores, porque yo en la vida quiero jugar. En Italia se llama jocar en bolsa. Entonces, vaya. Yo pienso que voy a jugar en bolsa. Mi futuro podría ser ahí. Juego en bolsa es... Juega con los otros amigos. Pablo tiene que aplastar. Y yo estoy acostumbrado a jugar. Nos la pasamos bien. A veces ganas tú, a veces gano yo, a veces gano él. Pero lo importante para mí es durante el juego. Es pasarla bien durante. Porque a veces puede ganar, pero no te ha divertido. Hay alguna risica. No sé si conoce risica. Ojo de la guerra. RISC. Me ha pasado a veces que alguna vez he ganado, pero no me la he pasado bien, como algunas veces que he perdido. Pero me la he ganado muy bien. Porque con los dados me dicen... Al final ya no hay... Pero sí, está bien, pero... La reímos. Uno, seis, uno, 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 uno. Es un casino. ¿Cómo el casino? El juego es parte de la vida. Por eso hay que también vivir la vida como un gran juego. Pero yo tengo una pregunta. En esto del proceso del dinero alternativo, si uno de esos dineros alternativos tiene éxito y tú los oprimes, y entonces de repente todo juego está utilizando ese dinero alternativo, entonces, ¿cómo te aseguras que no suceda lo mismo que sucede en los bancos todos los años? Bueno, digamos que esto es el dinero alternativo de Italia, que tiene, aclara bien, propiedad del portador. O sea, es tuyo. Una vez... Esto es una deuda con el banco que el gobierno de México ha hecho a tu nombre. Entonces te lo está prestando. Tiene que devolverlo. Entonces hay que ver la enorme diferencia que hay físicamente. Puede parecer igual, el pedazo de papel colorado, pero la diferencia es cómo están creados. Por eso, siendo de propiedad del portador, distribuido gratuitamente. ¡Wow! Por el hecho que te decía antes, si tú esto, que vale 500, te costa uno, tiene 499 pesos para distribuir gratuitamente. Y puedes distribuirlo de 100. ¿Puedo preguntar algo en verdad? Ah, espera que termina. Ah, pero sí. Y distribuido gratuitamente sin fines de lucro. O sea, esto está hecho por los bancos como mercancía. Yo te la vendo. ¿Por qué? Si te la vendo ahora, me la paga 500, 500. Sin fines de lucro significa que te la doy a 500 y en un año me la... vale siempre 500. Te lo devuelvo ya, ¡pac! No hay fines de lucro. Sin todo, le intereses. Te la he dado a 500 en el momento que me la puede devolver. Pero también le devolver, pero no tiene fin de lucro. Entonces, esto siempre valdrá 500. La venta de esto. Y... no crea deuda. Entonces, con estas cuatro cosas, esta moneda italiana del cheque es fruto de varias monedas, cuatro monedas italianas que circulaban, que gracias a internet, los fundadores han logrado conocerse. Y... ¿Cómo se llama? Cheque. Solidaridad que se mueve. También no se llama moneda para evitar problemas legales. Se llama vale de solidaridad. No es dinero. No, no, no. Es un vale de solidaridad. Porque... Es un regalo, ¿no? Sí, es un vale de descuento también. En principio se llamaba vale de descuento cuando empezó en Nápoles. Pero el presidente es analista financiero que la gente que trabaja adentro ahí se entera del mecanismo. Pues claro. O estupidez total, pero no puede estar ahí. O dice, a ver, ha funcionado así por siglos y entonces, ¿quién soy yo para intentar cambiarlo? Y me va bien estar aquí y aprovecho. La mayoría de los economistas son... Mira, Iván Illich cómo lo definió. Algo que los economistas no pueden entender. Esto demuestra que existen, disculpa, leyes económicas elementales que los economistas no pueden entender so pena de dejar de ser economistas profesionales. ¿Puedes, puedes, puedes, mérdame, por favor? Esto demuestra que estaba hablando de la correlación ante el desarrollo del servicio y de la ola de violencia que está sumergiendo, creciendo. Esto demuestra que existen leyes económicas elementales, leyes económicas elementales que los economistas no pueden entender. So pena de dejar de ser economistas profesionales. La economía que estudiamos está basada en una trampa. Está basada en la escasez. Esta es la base de la economía. Pero muchos economistas lo saben eso, ¿no? Y fueron con eso. Claro. Por eso, el crédito es infinito. No hay manera de decir cuánto crédito existe. Bueno, si cada persona da crédito al otro, ¿sabes cuánto crédito puede haber? Entonces, hay que, esta moneda, está basada en la abundancia. Esta está basada en la escasez. La moneda de la abundancia, bueno, perdón, no es moneda, el vale de la abundancia. ¿Qué hora es? Ya son las cinco. Ah, ok. El vale de la abundancia lo tiene que fabricar la misma persona, pues tú, yo la quiero usar, ¿también puedo fabricarla? No, 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 la idea es que, que la pregunta es siempre, después caemos en el mismo juego. Una vez que se logra hacer un dinero que sea de propiedad de portador, distribuido gratuitamente, sin fin de lucro y no crea deuda, el dinero va a perder toda la importancia que le damos. Porque si van a desaparecer los intereses, yo no tengo ya todo esto, todo esto negocio de los intereses, ya se queda, che, 100 pesos después de 25 años, 100 pesos, 100 sheik, después de 25 años, son 100 sheik. Como oro, sigue siendo oro aunque estemos en el abuelo. Pero eso solo es válido para quienes los acepten. Claro. O sea, en ciertas unidades, pues los dos. ¿Entre cuál deas sería la opción? La opción. ¿Por qué aquí no hay una moneda así, por ejemplo? Bueno, no sé si aquí hay. La idea, cayendo bien en ventas a un buen número de personas, vamos a ver que todo puede ser moneda. Porque yo con este grabado de Antun, el pintor maya, que vende 300 pesos, puedo decidir, somos 30 personas ahora. Ojo, esto es también un medio de intercambio. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué valor le damos? 300. Perfecto. Tú, saca otras cosas. Mira, mira, yo también tengo algo de medio de intercambio que es cómodo. ¿Por qué? Estamos hablando de tenerlo que transportar de un lugar a otro. entonces, si yo produzco, quién sabe, vendo árboles, o vendo vaca, o leche, ¿cómo puedo irme con mi leche? La leche no puede ser un medio de intercambio, a pesar de que se imponen la, pero allá es más complicado. Entonces, van a surgir varios medios de intercambio. Van a surgir toda la concorrencia, la competencia, el dinero. Y dado que no hay interés de defender este monopolio, no hay interés de defender este monopolio, van a surgir, van a caer totalmente, pero todo el mundo tiene la visión. Ya todo, yo también estoy aquí en México, porque aquí gasto menos que en Europa. Por este cambio de dinero. Una vez que el dinero ya se vuelve, me lo distribuye una parte al mes, la otra me la tengo que ganar trabajando, cambia todos los equilibrios. Cambia todos los equilibrios. Uno empieza a reflexionar que todo es un engaño, deja de hacer, mucha gente trabaja en contra de la comunidad. La mayoría de las personas que están trabajando en bancos, en multinacionales, en encargo público, o sea, que el político ya, está trabajando a favor del sistema. Entonces, la idea es que la otra moneda se junte las dos. ¿Para qué? Si nosotros logramos decidir que no puedes sustituir el 100% del día a la mañana cinco cheques, cinco euros, pero sí puede funcionar en las dos monedas juntas. Y si tú no tienes la moneda del pueblo, significa que no estás haciendo trabajo por el pueblo y entonces no te la acepto. El reto es no vender todo en dinero. el reto sería esto, producir y no venderlo todo con el dinero. No, yo vendo de todo, acepto el dinero, pero no al 100%. Tú tienes que entregarme algo, tienes que demostrarme que un trabajo lo hace, que vayan por las comunidades. Y entonces te cuestiono y se crea todo un choque cultural y todo lo que trabaja en 80 mil pesos la alcalde aquí de Tepoztlán. Y no quiso apoyar el mural solo al último día. Entonces, como extranjero ves así como en México una posibilidad de cambiar los arruzos y de los extranjeros aquí para que no caigamos en lo que ya pasó. Muchos extranjeros vienen aquí para que es más económico. Están escapando de Europa y no. ¿Y qué opinas de la escuela de Montessori? O sea, por eso fue exiliada ella también porque estaba capacitando. Puede ser la escuela de Montessori, puede ser. No, 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 pregunta, no hay tiempo. ¿Qué opinas tú del Bitcoin? Un robo. ¿Por qué? ¿Un robo? ¿Por qué? Bitcoin es una moneda en Internet. piramidales, tiene un control. Tiene un control tú para crear un Bitcoin. Necesitas dos maquinarias al día que crea un número primo. Las personas que tienen la posibilidad de tener dos maquinarias pegadas a la luz de comprársela están súper más desarrolladas y qué trabajo colectivo están haciendo en la comunidad. Nada. Para hacer dinero lo podemos hacer en un papelito y la otra gente decide aceptarlo. Pero dándote el respaldo a ti. Es una invención de los bancos también. Sigue siendo el mismo juego. Lo venden. Como PayPal. PayPal es una forma de pago. Ya PayPal es una forma de crédito y está bien. PayPal ya. Gracias.